Arde, Buenos Aires, ¿cómo te va Laura? Un placer saludarte a vos, a los amigos y naturalmente a toda la audiencia. Aquí 31 grados, cielo despejado en la capital de los argentinos. Mi estimada Laura, en este día lunes, obviamente, hace instantes, nada más, se presentó el Abierto Internacional Argentino de Golf, donde se va a desarrollar entre el 1 y el 4 de diciembre en el Delta Golf Club. Nosotros estuvimos allí, dialogamos con el único argentino que va a participar de este torneo internacional, el Abierto de Argentina. Se va a desarrollar, como te contaba, el próximo 1. Ese argentino es tucumano, es el Pigur Romero. Dialogo con nosotros en estos términos. Estar nuevamente en el Abierto de nuestro torneo, especialmente. La verdad que, con ansia, ¿no?, de volver a la Udelta, de mantener la revancha nuevamente, de volver a ver, después de lo que me pasó el año pasado, pero contento, contento de estar acá nuevamente, de volver a tener, digamos, el objetivo que siempre tengo, ¿no?, de ganar este torneo, que es uno de los que más deseo, el que más me falta, digamos, en la vitrina de mi casa. Estamos acá nuevamente, como dije. Espero que, aunque las cosas se hagan bien, el juego está bien, el físico está bien, por suerte. Así que hay que esperar que pasen las cosas y que, así, yo creo que pasa. Y te venís preparando de una manera especial, casualmente, para este Abierto, ¿no? Yo sé bastante que vengo entrenando. Estuve entrenando mucho físicamente. La verdad que me quería sentir bien conmigo, con mi cuerpo. Siempre sé que el golf está. Es que trabajar, no mucho, pero sí lo justo y lo necesario. Siempre digo que es mejor tirar 100 pelotas bien y no tirar 500 a la apurada. Así que lo único que estoy haciendo ahora es tratar de, nuevamente, volver a disfrutar lo que es este juego, de lo que es este deporte. Creo que me perdí un poco en algunos tiempos, pero en este momento puedo decir que me siento muy, pero muy bien. ¿Qué es lo que tiene de atractivo este Abierto de la Argentina? Más allá de que tiene, digamos, el premio extra, que es el British Open, yo creo que el atractivo es que es nuestro Abierto, ¿no? Es el torneo de nuestro país, que todos queremos ganar. Más allá de que se pueda ocupar el Abierto de Norte, el torneo de Sario, el Abierto de Mara Plata, pero a ganar el Abierto de la República, creo que todo Balfita que se hace pro sueña con ganar este torneo. Y yo que lo juego hace tantos años, la verdad que lo sueño de hace bastante. Muchas gracias. Ahí estaba Laura Pigurmero, el único representante de la Argentina que va a estar desde el 1 al 4 de diciembre en el Abierto de Golf en la República Argentina. Además, se anunció una serie de cronogramas de lo que se va a desarrollar en marzo del próximo año en el Abierto, también internacional, federal, que va a ser en Termas del Río Hondo, inmediatamente también se va a hacer en Río Negro un torneo a finales de abril. Y para lo que es a nivel internacional, también un homenaje al gran golfista argentino Di Vincenzo, donde el 20 de julio se va a desarrollar el Abierto Internacional allí en Inglaterra. La información, por supuesto, en todo pasa a los protagonistas con nosotros. Sergio, bueno, finalmente hace unos días se conoció que se estaba preparando la salida del ministro de Transporte, finalmente hoy presentó su renuncia. ¿Tenés idea más o menos quién sería su sucesor? Aunque Alexis Guerrera dijo, mi sucesor podría llegar a ser Diego Giuliano. Sí, exactamente. Son dos nombres, Diego Giuliano y también el que está a cargo de trenes argentinos, Daniel Martinucci. Son los que inmediatamente se están dirigiendo en estos momentos a Casa Rosada, allí para dialogar con el presidente Alberto Fernández, donde cabe destacar Laura, que en minutos nada más aquí en Casa Rosada se va a realizar un homenaje a Ginés González García, el ex ministro de Salud, por su desempeño en la pandemia. Antes, como vos decías, va a aceptar la renuncia de Alexis Guerrera, ministro de Transporte de la Nación, y también e inmediatamente se va a dar a conocer, esperemos que antes de las seis de la tarde, el de reemplazante, quien estará a cargo del Ministerio de Transporte. Bueno, muchísimas gracias, Sergio, por tu trabajo. Nos reencontramos mañana. ¿Cómo está el clima de mundialistas allí esperando el partido? Sí, por supuesto, en todas las oficinas, en los bares, restaurantes, también hay aquí en la zona de Palermo, donde se ha instalado una pantalla gigante para ver todos los partidos, 64 partidos que son del mundial, y allí además de hacer un catering, para los invitados también hacen un jueguito del mundial con los equipos que participan y, por supuesto, ahora también está sufriendo, como decía Álvaro, con Uruguay-Portugal, el triunfo de Cristiano Ronaldo por ahora. Así es. Bueno, que tengas una linda jornada. Volvemos con vos mañana. Un beso. Sesión el próximo jueves, sesión preparatoria. Se va a ratificar todas las autoridades del Congreso Nacional, mi estimada Laura Trejo. Muy bien, Sergio, muy bien. Le mando un beso desde aquí.